Ahora vamos a con nuestro invitado, ok, ok, el doctor Aldo Paliza Rabazzani, él es radiooncólogo y vamos a hablar sobre el tumor cerebral, ok. Dentro de estas enfermedades y de las explicaciones de las enfermedades que nosotros los médicos le ponemos un nombre de fisiopatología, hay una condición especial en los tumores del cerebro. Que tú puedes tener un tumor en el hígado y puede crecer a veces hasta 10 kilos o puedes tener un tumor en el útero, también crece hasta 10 kilos, no hay problema, crece, pues crece, crece, crece. Pero cuando hay un tumor en el cerebro hay una situación especial, que como el cerebro tiene una caja dura, o sea, no hay espacio para muchos, ok. Entonces donde comienza a crecer un tumor, claro, el tumor crece y le va quitando espacio al cerebro. Y ahí hay dos complicaciones. Una complicación es la del propio tumor, de acuerdo a la etiología que tiene, pero el otro problema es que está ocupando un espacio y lo está machucando, oprimiendo, empujando el cerebro. Y el cerebro, cuando lo empujas demasiado, ¿no? Se para, ¿no? Se para porque comprime centros nerviosos muy vitales y ese es el otro problema. El otro peligro que hay es que este espacio que genera el tumor genera grandes complicaciones. Pero hoy en día hay muchas herramientas y seguramente de eso vamos a hablar con el doctor Aldo Paliza Rabazzani sobre todo lo que son tumores cerebrales, cuáles son los tumores cerebrales más frecuentes en nuestro país, qué herramientas tenemos, así que vamos con nuestro entrevistado. Mi querido Aldo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación, doctor Macé. Encantado de poder colaborar en difundir los tratamientos actuales en relación a los tumores de cerebro. Ya nos habíamos reunido hace un par de años en una clínica de un amigo nuestro en común para un equipo súper moderno que iba a venir al Perú, que todavía se quedó ahí, ¿no? Ok. ¿Qué nos puedes decir de los tumores cerebrales? Los tumores cerebrales, en cuanto a incidencia, están catalogados en el número 10 más o menos en cuanto a tumores y mortalidad en el número 12 aproximadamente. Los tumores de cerebro tienen una incidencia a nivel mundial de 2.6%, entonces si lo comparamos con los casi 45.000 casos anuales en el Perú de cáncer, entonces uno saca una proporción, ¿no? Yo básicamente hago, mi área es radioterapia, y radioterapia es el uso de máquinas de radiación, aceleradores lineales, y también usamos para tratamientos de tumores cerebrales lo que es radiosirugía, ya sea con acelerador lineal o con el gamma knife, ¿no? Esa es mi área básicamente. Ok. Dentro de los tipos de tumores propiamente dichos, porque obviamente hay tumores primarios, esos son los que nacen del mismo cerebro, y hay otros tumores secundarios que vienen pues producto de una metástasis, por ejemplo, tú tienes la mala suerte, Dios no quiera, toco madera que tengas un tumor de hueso, y por una metástasis, por una extensión, expansión, llega al cerebro y sale pues un tumor, ¿ok? Y entonces, en cuanto a los tumores, ¿qué porcentaje hay más, los primarios o los secundarios? Lo dividimos en metástasis, como bien dice, que es una categoría casi de un 50-60% metástasis. Ah, o sea, van parejos más o menos. Sí, van parejos. Yo he sido formado en neoplásicas, mi carrera de formación ha sido básicamente oncología, tumores. Ya. Pero ahora en la parte privada, desde hace 10 años más o menos, más tratamos con radiosirugía tumores benignos. Entonces la mitad de nuestros pacientes son tumores benignos, malformaciones, meningiomas, funcionales, y la otra mitad ya son tumores malignos, en teoría, ¿no? Y dentro de esos malignos, la principal área son las metástasis cerebrales. Ahora, las metástasis cerebrales, el tratamiento de las metástasis cerebrales cambió todo el esquema de tratamiento hace un par de años. Antes, cuando uno hacía la residencia, era pregunta de examen, paciente con cáncer de mama, estadio 3, metástasis cerebral, sobrevida, ¿cuánto? Y tú tenías que marcar, ya, 6 meses. Ahora no, ahora las metástasis cerebrales menores de 3 centímetros, con estos equipos de radiosirugía, uno lo puede desaparecer, ¿no? Entonces uno elimina esas metástasis, si son menores de 3 centímetros, si es un porcentaje 85, 90 por ciento, si son menores de 1 centímetro, entonces desaparece más del 95. Una cosa es que desaparezca la imagen, otra cosa es que se quede estable la enfermedad, ¿no? Pero con este tipo de tratamientos actuales ha cambiado todo el mundo de la parte oncológica y la sobrevida de los pacientes, ¿no? Sí, yo hace poco tuve un familiar muy cercano que tuvo un meningioma y la operaron en la vía convencional. Pero al lapso de un año le hacen un control y había una residiva, ¿no? Y me quedé gratamente sorprendido de que, como lo operaron con un éxito del 100 por ciento, a través de un nuevo equipo que hay, esto fue en el empleado, y obviamente sin hacerle ningún corte pudieron, este, no estriparle, sino eliminar para siempre, y con una eficacia del 100 por ciento, esta neoplasia. Y ahora esto es muy importante porque el médico tendrá muchas veces la mejor predisposición de operarte, pero si es que el tumor está, este, ubicado en una zona muy caprichosa y donde hay centros vitales, este, muy, muy, este, especiales, obviamente esta técnica que hoy en día tenemos en el Perú le da al paciente una esperanza de vida casi total. Y eso es importante, ojalá que estos equipos existan también en el norte y en el sur, porque si no vamos a tener como un cuello de botello y todos van a ir a Lima y no hay espacio para todos. Bueno, ahí te doy la primicia, porque el 12 de octubre vamos a estar en Arequipa haciendo la primera radiocirugía. No me digas, ¿han comprado el equipo de Arequipa? Ah, sí, sí. ¿En Arequipa? Sí. Bueno, esto es una excelente noticia para mis amigos. Characatos en Arequipa. Está en la clínica San Pablo. Ya. Vamos a estar con el doctor Volker Chicata, que es el jefe. Ya. Y vamos a estar asesorándolo en la primera radiocirugía de un meningioma, ¿no? Ya. Entonces, como bien dices, el meningioma es una parte importante de los tumores no malignos, pero el grado 3 tiene un comportamiento catastrófico en muchos casos, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona es donde uno individualiza el tratamiento del paciente. Si es un grado 1 y está en una zona operable, entonces lo retiras y se acabó todo, ¿no? Si es un grado 2, tienes un porcentaje ya de recurrencia si la enfermedad ha sido resecada totalmente o ha sido resecada parcialmente. Ya tenemos miles de tablas porque lo de radiocirugía se hace desde el año 68, por ahí. Yo ni había nacido todavía y ya estaban usando radiocirugía con Gamma Knife. Entonces, tenemos una bibliografía tremenda, ¿no? Pero hay tumores en zonas bien caprichosas. Antes de ayer hemos tenido el caso de un glioma de bajo grado del tronco cerebral. ¿Cómo lo operas? No lo puedes operar. Pasa un tratamiento de radiocirugía, que es lo que hemos hecho y, bueno, se llama radiocirugía porque tiene en algunos casos un comparativo, una cirugía, ¿no? Claro, una cosa es operar en el cerebro, que digamos que es de este tamaño, ¿no? Y donde los centros nerviosos están debidamente ubicados, atrás están las células de la visión, por acá están las células de la audición, por acá está el movimiento, la sensibilidad. Pero después todo eso se junta. Se junta en un paquetito que es donde sale el bulbo, la protuberancia y ahí está todo apretadito. Ahí están las células, las fibras que suben, que bajan, los centros respiratorios, los centros cardiovasculares. Allí, a estornudas o pestañeas, el paciente se puede ir para la banda y no vuelve más. Y entonces, aquí es donde, por ejemplo, estos adelantos de la ciencia son espectaculares, ¿no? Y además también, que por más que te quieran cooperar, siempre está el problema de las complicaciones, de los pos quirúrgicos, ¿no? Todas esas cosas. Estos adelantos realmente son fantásticos. Ojalá que existan, no solamente ahora están en el sur, que muy pronto estén en Piura, en Trujillo, Chiclayo, en Cusco. Ojalá, para que no se genere un cuello de botella. Qué buena noticia, qué buena noticia. Y esto, para hacer hincapié, son tratamientos ambulatorios. Entonces, el paciente solamente, en la gran mayoría de casos, se pone un marco esterotáxico, como cuando hacen la biopsia para toma de muestras de encéfalo. Entonces, ese marco te da una exactitud milimétrica, porque estos equipos tienen un margen de medio milímetro, más o menos de error. O sea, es completamente preciso. Y es ambulatorio. Los cuatro pernos de cada presión, el marco, y uno pasa a hacer el tratamiento en una máquina especial, ya sea acelerador, gamma knife, y demora unas dos o tres horas, más o menos. Hemos tenido pacientes de un año hasta 104 años. Entonces, es una cantidad tremenda de pacientes que hemos atendido desde hace más de 10 años, más o menos. Claro, ese es otro factor también que no hemos tocado. Cualquier médico dice, hay que operar, sí hay que operar. Ya, cerebro, ya cerebro. ¿Qué edad tiene el paciente? 80 años. Le genera un silencio total. 80 años. Comenzamos a pensar, uy, 80 años, te aguantará, y todas esas cosas. Hoy día, con estos equipos, obviamente, el riesgo se reduce tremendamente. Imagínate, operar un paciente de 80 años, o sea, que por ahí tiene enfisema, entonces eso complica la anestesia, por ahí tiene marcapasos, tiene arritmias, o sea, todo eso se complica. Pero ya con estos aparatos que son muy puntuales, muy limpios, y que no es lo mismo poner un paciente a 8 horas de operación, en 8 horas el paciente se deshidrata, se hace estrés, puede hacer una perforación de úlcera, puede hacer hasta una tromboembolia, muchas cosas. En estas operaciones del cerebro a veces duran. ¿Cuánto el cerebro que tú has operado, cuánto es el que en tu récord, cuál es el que más tiempo te ha durado? Hemos tenido un paciente con metástasis cerebrales, como 20 y tantas metástasis. ¿Ya? Y hemos empezado de mediodía hasta 5 de la mañana. Porque eran 24 tumores independientes que teníamos que tratar. Era como 24 casos en una sola noche, ¿no? No puede estar abriendo y cerrando cada rato. No. Era. Entonces, yo le dije a la paciente, si podíamos suspender, hospitalizábamos y completábamos al día siguiente, porque imagínate la cantidad de horas. Claro. Y la señora me dijo, no, que sí podía tolerar. Ahora, tenemos que ver también los tratamientos que han recibido previamente, ¿no? Claro. Antes, como te decía, la sobrevida era muy cortita. Entonces, cuando alguien tenía metástasis de cerebro y estaba hospitalizado, como una emergencia, te lo mandaban para tratamiento lo craneal. Irradia todo el cerebro, porque sabías que el paciente no iba a sobrevivir más de 6, 8 meses. Claro. Entonces, todos los cambios cognitivos, los cambios de generación de sustancia blanca. Lo dejabas vivo, pero medio ciego, medio sordo, medio... De todo. De todo. Entonces, haciendo el tratamiento individual de cada lesión, como es milimétrico, no se da esos casos, ¿no? Claro, es como un franco tirador. Sí. ¿No? Una maravilla. A veces recibimos, a veces, bueno, tenemos que ser sinceros que los médicos generales no tienen mucho conocimiento de estas técnicas, ¿no? Entonces, se asombran cuando uno trata 12, 13 metástasis que los tratamos habitualmente. Porque una cosa es, el paciente te llega con la resonancia de hace 3, 4 meses que le tomaron en el hospital y el día del procedimiento tú le haces una nueva resonancia y aparecieron 7, 8 metástasis. Y esas 8 tú las tienes que solucionar ahí mismo. Si ese paciente iba a ir a una sala de cirugía a operar, tú solamente operas la que está programada, ¿no? Claro. Pero y las otras... Claro, claro. Entonces, este... Pero este es un trabajo de equipo, ¿no? Acá interviene el neurocirujano, interviene el de radioterapia, la tecnóloga médica. Tenemos una súper tecnóloga estrella, Mitsuko Aracaki, que es lo máximo. Y después la enfermera, secretaria, administrador. Pero es todo un grupo, uno solo no lo puede hacer, ¿no? Claro, claro. Imagínense operar 17 horas seguidas. El que acabaría con el infarto sería el médico, porque imagínate estar ahí con la tensión que hay. O sea, el cirujano sufre bastante, porque obviamente en ese momento está operando, está con una concentración, está parado todo el tiempo. Imagínate operar un cerebro 17 horas, tiene que ser un equipo definitivamente. Y me parece fantástico que sigamos desarrollando estas nuevas técnicas que hay. Bien, entonces, ¿algo que quieras decir? ¿Algo que quieras informar adicionalmente? No, aparte, dentro de los tratamientos que estamos haciendo, está en la parte psiquiátrica, ¿no? TOC, obsesivos compulsivos, temblores, Parkinson, y estamos ya tratándolos acá en Lima, ¿no? Y eso abre un abanico de estudiar nuevamente toda la anatomía, pues, desde la época de la medicina del pregrado, ¿no? Ok, ¿dónde te pueden ubicar los interesados? Yo estoy dirigiendo la parte de radioterapia en el Complejo San Pablo. En el Complejo San Pablo tenemos en el local de Surco, que tenemos un equipo de última generación, que no tiene, que en un mes debe estar funcionando. En la Clínica San Gabriel, en la Avenida La Marina, y como le digo, a cargo de Arequipa está el doctor Volker Chicata. Aparte, trabajo también en el Instituto Gamma Knives del Pacífico, que es una dependencia del American Shared Hospital. Ya, pero si la gente que nos está escuchando, que es todo el Perú, quiere saber más de tu persona, ¿a qué teléfono puede llamar? 9-9-7-16-24-17. A ver, el doctor Aldo Paliza. Raba Sani, lo pronunciaste bien, ¿no? Raba Sani. Siempre lo pronuncian mal. A ver, 9-9-7-16-24-17. O llamar a la Clínica San Pablo, al área de radioterapia, ¿no? Ok. Bien, queridos amigos, vamos a un corte y volvemos.